Amor inmenso, pasión serena, ternura y dulzura, calor y hermosura, y llegaste a mí un día que recuerdo, el destino es así de sorprendente, yo creo que te estaba esperando, las circunstancias me lo fueron recomendando, y ahora para poder vivir estoy seguro, que ya no puedo pasarme de tu presencia, que no dejo de amarte con insistencia, que sé que no habrá otro amor más seguro. Amor inmenso, pasión serena, ternura y dulzura, calor y hermosura, los demás ni siquiera deben pensar, estas cosas son nuestras y nada más, si el amor nos trae felicidad, viva el amor, que nos importan los demás, a nosotros dos. Utilizaremos el corazón para besarnos, llenaremos nuestras almas de esos besos, llenaremos nuestras almas de esos besos, y eso es preciso, a la luna ya llegamos, al principio, amor inmenso, pasión serena, ternura y dulzura, calor y hermosura, ternura y dulzura, calor y hermosura.